¿Quién puede explicar ese misterio que vive en el amor de una pareja? Amó celebra el vínculo inexplicable que existe en toda pareja, con fragancias y texturas que estimulan el cariño, el encuentro, los sueños y la sensualidad. Con un porfolio renovado, nuevas fragancias en parejas, amaderado sensual para el hombre y floral sensual para la mujer. Nuevos colores, nuevo packaging, eau de parfum de 75 mililitros. Amó te invita a vivir una propuesta inspirada en el amor de a dos, en sus gestos únicos y esenciales. Amó, tu forma única de amar.